¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro con mi amigo Gordo. Ahorita vamos a ir a ver el nuevo proyecto del canal. Espero les guste. No les vamos a adelantar ahorita nada. Ya ahorita lo ven. Y pues a ver qué les parece. Es un chicharroncito, pero pues veis el proyecto. Entonces esperemos que les guste, les agrade. Y pues bueno, así es como comenzamos el video. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, como les habíamos comentado, ese día ya no podíamos grabar cuando la Grua lo recogió y nos la trajimos para acá. Este va a ser el nuevo proyecto del canal amigos. Un Golf MK2, versión GTI. Por aquí pues les dejo estas tomitas. Ahí les voy a dejar unas fotos que sí pudimos tomarle. Bueno, obviamente pues estaría salpicada. Y así es, entonces las quitamos porque estaban muy, muy horribles. Aquí está nuestro amigo el Gordo. Entonces pues bueno, ahora solo les platicamos a grandes rasgos qué son los planes que tenemos para este MK2. Queremos hacerlo turbito. No sé, unos dos litros turbo. Ahorita estamos empezando a desarmar lo de la cabeza. Para empezar a bajar todo. Y obviamente no es que luego, luego le vamos a meter el motor. El primer plan pues es, es rasgar la bahía. Quitarle todo esto. Todo esto que se ve aquí. Todo esto. Dejarla bien. Entonces pues bueno. Ahí les vamos a ir ahorita compartiendo imágenes. Y pues recuerden amigos, suscríbanse al canal. Compartan. Denos sus puntos de vista. ¿Qué color les gustaría que fuera? ¿Qué color les gustaría que fuera? La bahía y obviamente el carro. Bueno, pues el carro pues nos gustaría a lo mejor dejarlo rojo que es su color original. Pero bueno, pues eso ya ustedes como saben, pues ya es al final, ¿no amigos? Entonces pues bueno. Por aquí les vamos a ir dejando esas tomitas y no se despeguen del canal. Amigos, ahorita ya nada más les vamos a dejar esas tomitas. Realmente aquí no les vamos a grabar mucho. Porque pues realmente esto sí es medio, medio tedioso. Desarmar y todo eso. Entonces pues bueno. Aquí ya no les vamos a dejar mucho, mucho choro ni nada de eso. Ya nada más van a ver el motor abajo y van a empezar a ver el proceso de rasurado. Que también en el rasurado pues no les vamos a dejar tanto, ¿no? No queremos que realmente sea tan tardado. Queremos que sea lo más rápido posible. Pero bueno amigos, pues ahorita les vamos a dejar nada más unos pequeños, unas pequeñas tomas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!